A mí me sorprendió, ¿no? El tiempo que pasó, qué rápido pasa el tiempo, dije. Dos años ya del día en que Jorge Bergoglio se convertía en el primer Papa argentino. Increíble. Vamos con un resumen de estos dos años de pontificado. ¡Avenus Papa! Con estas palabras, hace dos años, comenzó la leyenda. Para sorpresa de todos, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, el humo blanco de la Capilla Sixtina fue para un Papa latinoamericano. Jorge Bergoglio había llegado a Roma en un vuelo regular, con sus zapatos gastados y un maletín. La sencillez de siempre, que sigue siendo la marca de su papado. Pero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Francisco pidió que los fieles recorrieran los barrios, salieran de las iglesias e hicieran lío. Pero el primero en dar el ejemplo fue él. Con la limpieza de la curia de cardenales enriquecidos o sospechados de abusos y abriendo el corazón del Vaticano a los más pobres. Sus gestos dicen mucho acerca de él. Puso duchas y barbería para los más humildes a las puertas de la Basílica de San Pedro. Se trasladó en un auto modesto por las calles de Seúl, fascinando a los coreanos. Viajó a Tierra Santa en una visita histórica. Pidió por la paz en Medio Oriente y se dio el gusto de llevar al Vaticano la misa criolla. Pero su mayor logro fue renovar una iglesia entumecida y a espaldas de los fieles que hoy ven en Francisco más que al conductor de los católicos, al Papa de la gente. Bueno, ahí estaba. Un Papa que le imprimió un nuevo ritmo, más dinamismo a la iglesia. Tiene mucha naturalidad, mucha humildad. Realmente un Papa diferente hasta ahora en estos dos años. Sí, la condición de jesuita es como elemental. El primer Papa jesuita en la historia de la iglesia católica. El Papa jesuita que se remite directamente a Jesús, a la labor de Jesús. A esa cosa de caminar, transitar en los lugares donde vive la gente, quizás en realidad es como mucho más adversa. La gente pobre, esa vocación también solidaria. Esa cosa de saber ponerse en el lugar de los demás. El jesuita engloba perfectamente lo que ha sido el mensaje bíblico de Jesucristo. Y eso en algún punto, yo recién escuchaba el informe. Creo que es lo que todos rescatamos del Papa. Esa cosa de, a ver, sentido de pertenencia y de igualdad hacia la gente. El Papa que camina con la gente pobre. El Papa que no está, digamos, como ahí arriba, como primer ministro de la iglesia católica, arriba de un pedestal inalcanzable, sino un Papa absolutamente accesible. Sí, que cambió... Que rompe el protocolo. Que rompe el protocolo y cambió esas cuestiones de ostentación que tenía la iglesia. Claro. En su vestimenta, en su silla, en los mismos ámbitos donde se mueve, en el Papa móvil. Bueno, decidimos estar en comunicación telefónica con Guillermo Karcher, el encargado de protocolo del Vaticano. Bueno, un argentino que está ahí al lado de Bergoglio y nos puede contar bien cómo está llevando este pontificado. Pero tenemos ahora unos fragmentos de esta semana del Papa. Habló de la droga en distintos ámbitos. Vamos a escucharlo, mira. Los Estados Unidos me decían, no quiero tirar estadísticas que después me creen un problema diplomático, pero me decían, y lo vi en una revista, creo que está entre los primeros consumidores de droga en el mundo. Y la frontera por la que entra la droga, el principal, es la mexicana. Entonces, ahí también se sufre, ¿no? Morellas, toda esa zona es una zona de mucho sufrimiento, donde también las organizaciones de traficantes de droga no se van con chiquitas, ¿no? Es decir, saben hacer sus trabajos de muerte, ¿no? Son mensajeros de muerte, sea por la droga o sea por limpiar, entre comillas, a aquellos que se oponen a la droga. Los 43 estudiantes, de alguna manera, están pidiendo que... No digo venganza, justicia, y que se los recuerde. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Yo creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Mi interpretación es mía. O sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre. Y esto lo sabe usted muy bien. Usted va a encontrar mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos guadalupanos. Es decir, todos se sienten hijos. Hijo de la que trajo al Salvador, al que destruyó al demonio. O sea, lo de la santidad también está unido ahí. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? Un ejemplo del discurso directo, campechano, del Papa, aún hablando de los temas más complicados. Es una persona que ha demostrado que no le escapa ningún tema, aún en este ámbito tan cuidadoso, protocolar y ortodoxo de la Iglesia Católica. Sí, también dio declaraciones el otro día que fueron bastante polémicas con respecto a los políticos. Dijo que no le gustaba que muchos políticos de acá de la Argentina vayan a sacarse la foto con él, la típica foto como para, digamos, chapear. Sí, directamente dijo que lo han usado, que se ha sentido usado por los políticos argentinos. Bueno, ahora sí estamos en comunicación con Guillermo Karcher. Podríamos decir la mano derecha de Jorge Bergoglio, ¿no? Del Papa Francisco. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, ¿y cómo podías resumir estos dos años, dos primeros años de Jorge Bergoglio como Papa Francisco? Sí, como dos años de servicio, dos años de mucho darse a sí mismo para cambiar la Iglesia y la humanidad, porque su misión es esa. ¿Fuimos los argentinos los más sorprendidos, quizá, por esta nominación, cuando se supo que Jorge Bergoglio era elegido como el siguiente Papa? Bueno, supongo que sí, como fueron los polacos, como el Kilo, los alemanes con Racing, eso es normal, ¿no es cierto?, el entusiasmo del propio pueblo. ¿Y qué es lo que más sorprende del Papa Francisco? Porque tiene un estilo diferente, ¿no?, muy particular. Esto es lo que todo el mundo puede ver. ¿Qué es lo que sentís que es más diferente en él? La personalidad que tiene. Una persona tan sencilla, tan transparente, sin doblez. Así, como uno lo ve, dice lo que piensa, hace lo que dice, esa coherencia, ¿no?, con lo que caracteriza y que lo vuelve, en este momento, uno de los líderes del mundo, por la autoridad moral que tiene. Bueno, vos que tenés la oportunidad de estar con él en momentos no públicos, digamos, es igual, ¿no?, es igual cuando estás frente a, bueno, la enorme cantidad de personas que se juntan generalmente en la plaza, cuando lo van a ver, en el Vaticano, cuando está dando una charla, cuando está con las mayores personalidades del mundo, y cuando está en la intimidad. Sí, sí, es él mismo. Te puedo decir, simplemente cambia un poquito cuando se pone a rezar, ¿no?, ¿cierto?, uno lo ve que en la misa, en San Pedro, ya no es el mismo antes o después de la misa, que le encanta saludar a la gente y todo, cuando se concentra para la oración, cambia, pero me parece también estupendo, porque se está mostrando como un maestro de la oración, un maestro de saber tratar a los demás con tanta caridad y tanto cariño. ¿Cómo cayeron estas declaraciones que recién escuchábamos? No sé si vos las compartías, ¿no?, cuando hablaba de la droga y decía que, por ejemplo, el diablo le pegó a México, ¿no?, por toda la droga que se ve en ese país y las tremendas consecuencias que se están viviendo. ¿Qué repercusiones hubo? Sí, hubo repercusiones. De hecho, tuvo que ahora aclarar un poquito. Lo dijo con mucha caridad y con mucho amor hacia el pueblo mexicano y hacia el mundo. Eso para qué es lo que está afectando el narcotráfico, hablo de todo el mundo. Así que es una preocupación que como padres de familia, podemos decir, de toda la iglesia, lleva consigo. Está queriendo iluminar la mentalidad, las conciencias y los pueblos para que esto no siga haciendo estragos. Claro. Ahora, vos como encargado del protocolo, ¿no?, a veces tenés un poco de temor cuando habla el Papa Francisco, porque se va un poco del ortodoxo, así como es tan campechano, tan natural. ¿Qué pasa? Bueno, a mí no me asusta, porque yo soy igual. Los contextos somos un poco así. Como tildados, así, de decir las cosas. Claro, pero después vos sos el que tenés que atajar, ¿no?, las críticas, quizás. Y bueno, eso es la banca, ¿no?, en el sentido de que como tiene claras las ideas y los conceptos, después, bueno, el estilo se corrige. Pero la idea llega. Bueno, Guillermo, me parece que es un punto muy interesante. Tomás Dente te saluda, el que plantea Paula, porque me parece que lo que todos rescatamos de este maravilloso Papa argentino es esa actitud heroica, ¿no?, de hacerle frente con muchísima valentía a los grandes flagelos de la humanidad, a las grandes problemáticas del mundo entero y hablar de un modo también tan directo de las drogas. Digo, cuando uno habla de las drogas, sabés que te enfrentás a las grandes mafias, al gran negocio mundial, digamos, saca mucho rédito económico de las drogas. Él nombra directamente a algunos países, habla de la Argentina. Digo, me parece que eso es absolutamente plausible y estimable. En algún punto, ¿él es consciente de lo que está diciendo? Yo sé que él lo comparte y lo hace de corazón y se siente y no llega de esa manera. ¿Pero él es consciente realmente que se está metiendo con el peor mal de la humanidad hoy por hoy? Sí, a él no le tiene miedo ni siquiera al diablo. Así que, si por eso tiene la plena conciencia de estar iluminado por Dios, por el Espíritu Santo y no va a decir una cosa por otra, ¿no? La verdad los hará libres, decía Jesús. Así que, con eso sale al paso a cada rato. ¿Cómo vive esto de ser una de las personas más poderosas del mundo, uno de los principales referentes para la humanidad? Sí, no se le suben los humos. Mira, sabe que tiene poder, que tiene su poder para servir. Entonces, lo vive con naturalidad. Bueno, el Papa nos ha dejado realmente muy bien parados a los argentinos, ¿no? Es uno de los mejores embajadores que podríamos haber tenido en el mundo, sin lugar a dudas. Y él habla mucho de la Argentina, muestra mucho esa cosa, ese nacionalismo que tiene, pero también es a veces el primero en criticar a los argentinos. Generalmente lo hace desde el humor, como en estas declaraciones que vamos a compartir. Claro, los argentinos, cuando viene un Papa argentino, se olvidaron de todos los que estaban a favor o en contra del Papa argentino. Y los argentinos que no somos humildes y que somos muy engreídos. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? No, no. ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Es muy bueno. Pero bueno, él se incluye. Claro. Y él en realidad no debería incluirse porque, bueno, lo estaba diciendo Guillermo y lo podemos ver a diario realmente. Si hay algo que podemos destacar de Bergoglio es su humildad, ¿no? Sí, más bien. Tiene mucho sentido el humor. Y bueno, es que está diciendo. Si hay una manera de decir es porque, de alguna manera, describir el libro sin clase. ¿Qué va a ser? Somos lo que somos. ¿Cómo somos? Es verdad, y hay que hacerse cargo, ¿no? Es que no podamos ser mejores, que podamos mejorar un poquito. No, la cosa es seria. La cuestión es que lo que preocupa más que la foto es el uso que hacen de la foto, ¿no? Claro. Después que se haga foto y selfie es el primero. No tiene ningún problema. Pero bueno, aprenderemos también de eso, ¿no? Los argentinos. Se llevan la foto de papas para tenerla en casa. Ya. De sus familiares. Es la alegría de haber compartido con el papa, nada menos, desde un momento. Ahora, Guillermo, digo, somos también, perdón por el término, jodidos los argentinos. Porque cuando Bergoglio, que siempre tuvo ese, a ver, siempre se basó como en esa premisa, en esos postulados tan magnánimos, tan nobles. Siempre fue igual. Siempre pensó de la misma manera. Cuando él era cardenal, prácticamente acá, no se le daba bolilla, digo, la gente del poder, la sociedad en sí. De repente se transforma en papa y lo hemos deificado como si fuese un dios, después de mucho esfuerzo, después de, me parece, de una justa elección. Y, digo, me parece que en algún punto eso también hace ruido, ¿no? Él eso, cómo lo vive, él siente de alguna manera que desde que es papa recibió mucho más apoyo por parte de los argentinos que antes de serlo, Guillermo. Bueno, él tenía un perfil muy bajo. Lo cual no significaba, no significaba que no tenía presencia. Él andaba por todos lados y era muy querido y estimado por la gente. Ahora sabe que ocupa un lugar y tiene un rol que es planetario. Claro. ¿Qué va a ocultar eso? Y sabe que eso llama a muchos la curiosidad y, bueno, también vienen a consultar. No hay que ser malos. Acá de los que vienen también vienen a pedir consejo. Así que, eso él lo vive con sabiduría, diría. Bueno, muy bien. Guillermo, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, felicitaciones porque también sos parte de este aniversario. Que tengan un lindo domingo. ¿Perdón? Que tengan un lindo domingo también, ustedes y los que escuchan el programa. Claro, muchísimas gracias. Bueno, es sábado para nosotros acá. Nos vemos también un sábado y les decía un hermoso fin de semana. Bueno, bueno. Un beso grande para vos. De nuevo, felicitaciones porque también sos parte de este aniversario. De estos dos flamantes años que sean muchos más. Y, bueno, transmitir nuestros saludos a Bergoglio. Vos ya que estás ahí. Cómo no. Al lado. El cariño nuestro para todos ustedes. Muchísimas gracias.